Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a esperar un momentito que ingresen. Qué día más precioso que estamos reunidos en la presencia de Dios para dar inicio. Sean todos bienvenidos en esta noche. Sean todos bienvenidos a este día maravilloso que vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. También vamos a estar hablando en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Una lección muy importante que tenemos en esta noche. Así que vamos a orar al Señor y luego vamos a continuar con nuestra enseñanza. Amén. Oremos al Señor. Ha sido un tiempo muy turbulento en lo social, político, económico y bueno, de todas. Hay de todo ahora aquí en este país. Pero el Señor tiene todo en control. Él está en el trono. Él no se descontrola. Él no pierde la paciencia. No pierde, no se enoja de hacer berrinche como nosotros. Él está en su trono pacientemente ejerciendo su poderío en el trono. Amén. Así que los que nos movemos somos nosotros. A veces estamos inestables. Dependiendo las circunstancias. A veces actuamos de una manera, actuamos de otra. Y luego de otra el Señor se mantiene siempre firme. Él es el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Y no hay nadie como nuestro Dios. Así que no nos vamos a mover también nosotros. Porque la Biblia dice que como Él está vivo, nosotros también viviremos. Así que no se preocupe. Los tiempos cambian. Las culturas cambian. Todo cambia. Cristo permanece. Él es el único fiel que siempre sigue siendo Dios. Es el principio, el alfa y el omega. Y en Él no hay variación. No hay ningún cambio. Él permanece para siempre. Él es nuestro Dios del cielo y de la tierra. Pero vamos a orar y luego vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 8 de Juan. Si usted quiere buscarlo ahí en su casa, con su familia. Pero mientras tanto vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad maravillosa que tenemos, Señor, de estar delante de tu presencia dándote gracias por este día maravilloso, Señor. Este es el día que hizo Jehová. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Porque no hay otro nombre en el cielo, ni bajo la tierra, ni bajo las aguas, en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo nuestro Salvador. Bendice tu pueblo. Bendice a aquellos que escuchan, Señor, y que ponen por obra tu palabra, Señor. Que es preciosa y que viene a animarnos, a darnos fuerza, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, Señor. Que tenemos tantas situaciones, tantas cosas difíciles, pero que tú siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos. Nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, que tienes siempre ese amor incondicional y tu misericordia, Señor, no falta en nuestra vida, Señor. Que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias, Señor, en esta noche y nos vamos a gozar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Así que repórtese, ponga ahí algo en la pantalla para saber quiénes están allí. Hay varios conectados y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Ahí está hermana Vilma. Dios le bendiga. Amén. Bienvenido. Y otros hermanos que están conectados que pronto se reportarán también. Así que siempre no nos olvidemos de nuestra iglesia a los servicios los domingos, inglés a las 8 y español a las 10 y también en apoyar en nuestros diemos y ofrendas a la iglesia, en el ministerio de la iglesia, que siempre sigue adelante, ¿no? Todavía hay restricciones. Estamos haciendo los servicios en la carpa, pero el Señor también ha sido glorificado a través de este tabernáculo precioso que el Señor nos ha concedido. Por lo tanto, seguimos adelante. La iglesia no para. Muchas cosas han sucedido durante siglos, desde que Jesucristo ascendió al cielo, durante 2.000 años. Han sucedido muchas catástrofes, muchas situaciones, terremotos, guerras y convulsiones sociales y cuantas cosas. Pero el Señor siempre ha sido fiel con nosotros. Dios bendiga a la hermana Claudia Palacios, también que ya se conectó ahí. Amén. O ya se reportó. No puede ser que ya estaba conectada. Pero bueno, seguimos adelante en nuestra enseñanza. Busque su Biblia. Amén. Hermano Jesús Laureano, también Dios le bendiga. Hermana Lupita, también ahí están. Vamos a leer la palabra de Dios, unos versículos. El capítulo tiene como 59 versículos. Vamos a leer solo una porción hasta el versículo 11, pero vamos a hablar un poquito después ahí también. Y bueno, apoyemos la iglesia, apoyemos con nuestros diemos y ofrendas como dije anteriormente y no deje de servir al Señor, porque el Señor dice que corona a aquellos que llegan hasta el final. Algunos ya se han quedado en diferentes maneras, algunos se han entibiado, qué sé yo. Algunos posiblemente ya no están, pero nosotros seguimos adelante. La obra de Dios sigue adelante, extendiéndose a donde tiene que llegar a todo el mundo, a través de diferentes maneras. Y este es uno de los medios preciosos que el Señor nos ha dado para poder avanzar en la obra de Dios. Hermana Hilda Dueñas también está ahí, a gloria a Dios. Así que leamos la palabra del Señor y luego le daremos la bienvenida a otros también. Dicen el nombre del Señor Jesús, el capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues? ¿Qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Siempre esa es la frase que el Señor usó en todas las situaciones cuando liberó a alguien o perdonó los pecados a alguien, siempre le dijo, Vete en paz y no peques más, le dijo a otros. Amén. Y vete en paz y ya no peques más para que no te vengan días peores que los que ahora tienes, le dijo a otro que levantó de su lecho también. En fin, Jesús estaba interesado en la salvación de la gente, ¿verdad? Y no solamente en su vida física, pero también en su vida espiritual. No sé qué le viene a su mente a usted en esta porción que la hemos oído, la hemos escuchado por muchas veces en la iglesia o en algún lugar, en radio, la televisión, qué sé yo, donde la ha escuchado usted. Hemos escuchado el pasaje acerca de la mujer adúltera. Dice, la Biblia tiene como título ahí. No me gusta ese título porque alguien se lo puso. Ustedes saben, cuando la Biblia fue organizada en textos y capítulos, pues le pusieron títulos para dividirla gramaticalmente en aspectos de enseñanza, de gramática y ortografía para que tuviera sentido lo que leemos. Pero en realidad, a mí más bien me gustaría que este título dijera a la misericordia del Señor en acción. Porque en realidad, en este punto vemos que cuando hablamos de esta mujer que fue sorprendida en este acto, físicamente nosotros siempre apuntamos, nos da la idea de que venimos de un ambiente, venimos de un trasfondo donde cada rato escuchamos gente señalando a otros sus errores, sus faltas, sus maneras de vivir, que no es parecida a veces a la nuestra. Y nosotros empezamos a decir, a criticar porque falla. Y a veces del que falla o del que erra o del que comete pecado, nosotros, como dijo un refrán en español, dice que al árbol caído todos hacen leña. Y a veces, en vez de levantar, en vez de tener misericordia del que cae, del que peca, del que comete un error, nosotros pareciera que nos montáramos en él y lo aplastamos más, en vez de levantarlo, ¿verdad? Y eso prácticamente como que venimos bajo ese ambiente de muchos años donde no consideramos a los que fallan, no consideramos a los débiles, no consideramos a aquellos que están pasando una situación difícil en su vida espiritual. En vez de levantarnos, a ver, lo aplastamos. Pues esta ilustración o esta historia nos da un ejemplo importante acerca de cuando físicamente apunto mi dedo, decía alguien, tres dedos que me apuntan a mí de vuelta, ¿verdad? Porque cuando uno hace con el dedo aquí queriendo apuntar a otro, los otros dedos los tienen que empuñar, y esos le apuntan a uno, los tres. O sea que uno apunta con uno y a uno le apuntan tres. Entonces, quiere decir que es una situación bien difícil cuando no miramos nosotros la paja que tenemos en nuestro ojo, porque no nos deja ver a nosotros la nuestra, pero sí miramos la del otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que da una idea de que en la vida nosotros debemos de tener compasión y misericordia por aquellos que cometen algo. Y al final lo vamos a ver, es solo una introducción. No sé si usted ha experimentado que alguien que, a quien amas tú, que te fastidia o te desafía por hacerte el mal. Y es difícil a veces perdonar y ser perdonado y obtener esa sanidad que necesitamos para nuestra vida espiritual para proseguir hacia adelante. Porque una persona que no es misericordioso, ni es un agente de perdón, yo no sé si puede ser cristiana, porque si no tiene misericordia de otros y no tiene misericordia y espíritu de perdón hacia los demás, pues no va a tener ninguna manera de cómo tener misericordia de otros. Nunca va a ser considerado con otros, y entonces se va a creer mayor él que los demás, ¿verdad? Esto no estamos diciendo tampoco que vamos a padrinar el pecado con los que fallan o que somos amantes del pecado, pero sí tenemos que tener consideración en nosotros mismos como humanos cuando otro falla, cuando otro peca, cuando otro está bajo y necesita la ayuda del Señor, necesita nuestra ayuda para levantarlo. En esta historia vamos a ver que se nos cuenta sobre personas que se acercaban a Jesús con diferentes motivos. Usted conoce a los fariseos y los saduceos, ¿no? Estas personas siempre estaban siguiendo a Jesús por diferentes maneras, de ver cómo Jesús caía en alguna trampa para acusarlo respecto a la ley, porque, ejemplo, para refrescarle su memoria, yo sé que usted ha oído muchas veces los fariseos y los saduceos, perdón, los escribas y los fariseos estaban en esta oportunidad. Habían otros también, los publicanos, los celotes, los otros grupos políticos, religiosos que había en el tiempo de Jesús, habían demasiados, pero en esta oportunidad los seguían los escribas y los fariseos, como aclaración, los escribas eran maestros de la ley, ellos lo escribían, pero de ahí viene la palabra escriba, escribir. O sea que ellos narraban o apuntaban la ley, la escribían, y también eran maestros de la ley. Eran rabíes, o sea, un rabí, un maestro de la ley. También tenían autoridad para dictar sentencia en los tribunales, en el tiempo de Jesús, los escribas también tenían autoridad, y eran muy intelectuales, muy sabios, sabían mucho de la ley, ellos mismos la escribían, pero los fariseos eran lo contrario, ellos eran los que estaban, como decir, los que ejecutaban, eran como autoridades para ver y velar que todo el mundo obedeciera la ley de Moisés. Eran intelectuales también, judíos e intelectuales, defendían su doctrina también en forma estricta, y eran superiores, y ellos se creían superiores a los demás. O sea, que los fariseos, según ellos, no había nadie como ellos. Ellos guardaban la ley, ellos eran los más poderosos, porque eran los que ejecutaban y señalaban quién cumplía y quién no cumplía, y el que no cumplía lo llevaban a los tribunales. Por eso, en esta vez, cuando encontraron a esta mujer, dice, ahora una buena oportunidad para llevar a Jesús a ver qué dice Jesús acerca de este pecado que la ley habla, que cuando se encontraría una mujer cometiendo adulterio, hay que apedrearla, hay que matarla. Y entonces dijeron, vamos a ver qué dice Jesús en esta vez. Así como lo probaron en muchas, lo tentaron en muchas oportunidades, cuando Jesús hacía milagros, ¿no? Que en sábado decían, ¿cómo es posible que no cumpla la ley? Si día sábado no se debe de hacer nada, ni obrar, ni trabajar, ni hacer milagros, ni hacer nada de eso. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes que mira un buey, un burro, que cae en un pozo en día sábado, en día de reposo, no lo van a ir a sacar porque es día de reposo, y lo van a dejar que se muera? Jesús siempre tenía una respuesta apropiada para cada situación, en la que lo estaban queriendo tentar y acusar, ¿verdad?, de cosas que no se debían de hacer porque la ley lo decía, pero perdían de sentido la misericordia, perdían de sentido la humildad, la consideración por los pobres. Por eso Jesús les dijo un día, ustedes son hipócritas, panteones blanqueados, que por fuera están blancos, pero por dentro tienen huesos de muerto, están yeden, y otra vez les dijo que eran hipócritas porque querían cargar al pueblo con muchas cosas que cumplieran de la ley, y ustedes les dijo, ni con un dedo las quieren mover, pero quieren ponerle la espalda a la gente, cargas pesadas, que ustedes no las mueven ni con un dedo, o sea, hacían ingratitudes los fariseos, por eso de ahí viene la idea, cuando alguien es hipócrita, le dicen, parece fariseo, porque eran hipócritas, ellos querían que todo el mundo cumpliera la ley, es como decir ahora que usted quiera que todo el mundo, o yo, o queramos que todo el mundo cumpla la Biblia, pero nosotros no hacemos nada, no obedecemos la palabra de Dios, eso es lo que sucede cuando alguien es fariseo y es hipócrita, quiere que otros cumplan, que otros sean muy apegados a la palabra de Dios, pero ellos no la cumplen, esos eran los fariseos, era para darle un poquito de detalle de quienes eran los fariseos, y quienes eran los que andaban ahí con Jesús, causando maneras de cómo lo tentaban, y cómo él cayera en la trampa, pero Jesús de ninguna manera, porque él dice que conoce los pensamientos del hombre, conoce sus intenciones, fíjese que en esta historia nos cuenta de personas que se acercaban a Jesús, con diferentes propósitos, los fariseos los escribas estaban seguros de tener la razón, y que la mujer que había hecho mal, pues al encontrarse con Jesús, y acercarlo a sus vidas, los cambió poderosamente, ellos venían con intenciones de acusar a la mujer, de que Jesús diera un veredicto, sin misericordia, contra la mujer, y que le dijera, ok, empiecen a, como la ley lo dice, pues entonces empiecenle a dar pedradas, pero los desenmascaró, y los confrontó, y vamos a leer donde Jesús fue, Jesús dice que se fue al monte de los olivos, ¿a qué se fue Jesús al monte de los olivos? siempre que iba ahí, iba a orar, en otros versículos anteriores de la Biblia, habla que se iba al monte solo a orar, y oraba, y por la mañana volvió al templo, mire para donde volvió después de orar, ¿para donde volvió? Jesús andaba en el espíritu, haciendo la voluntad del padre, volvió al templo, después que regresó del monte de los olivos, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba, ¿qué hacía Jesús? les enseñaba la palabra, no era otra cosa más que enseñarse, pero los fariseos, los escribas a través de las palabras de Jesús, eran capaces de ver que ellos también eran pecadores, como la mujer a quien acusaban, y que no eran perfectos, la mujer que esperaba ser castigada por su error, recibió una amorosa acogida por el Señor, y eso lo vamos a ver ahorita, y dice, entonces los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer, ya les dije quién eran los escribas, y quiénes eran los fariseos, para que sepan ustedes quiénes eran, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron, pero vamos a ver esto primero, la sorprendieron en adulterio, mira, aquí hubo un trama, ¿no viste usted que hay gente que trama, un caso para aparentar que, está bien estudiado, y que está bien, estrictamente seguro, de lo que van a decir, imagínese usted que vergonzoso, que era una situación muy privada, y la encontraron, teniendo relaciones sexuales, con un hombre, yo no sé si en privado, o en público, la Biblia no dice, pero, ¿cómo es posible, que esta gente, había tramado esa situación, para, no pueden ustedes, ver la picardía, y la, y la, y la gravedad, de la situación, como estaban los fariseos, de mal de la cabeza, y de la mente, para hacer todo este tipo de cosas, ¿quién va a andar investigando, una situación de estas, sin ningún propósito, o con propósitos, deshonestos, con propósitos, prejuiciosos, para, hacer mal, ante alguien, posiblemente era una situación, que sucedía en la ley, pero andar, tomando días, horas, y hacer un grupo de gente, para que hubieran varios testigos, para ir a, a presentar un caso, esto es lo que quiero que piensen, para presentar un caso, que, a ver que Jesús decía, acerca de esto, es como si nosotros, tramemos una cosa, y vamos, algo que no tiene sentido, y la llevamos, a ver que dice usted, en esta situación, que no, no tiene sentido, pero para ellos, eran tan cumplidores de la ley, que este era un gran delito, porque la ley de Moisés, lo dice, decían ellos, y hay que llevarlo, a ver que si le, si la vamos a matar, la vamos a apedrear, o que vamos a hacer con ella, era como una alegría, una, una algarabía, el montón de gente, ver que otro muriera, como que le daba gozo, ver a otro pobre, ustedes ya se recuerdan, lo que hicieron con, con Esteban, no, lo apedrearon, y lo mataron, para ellos era, como algo, como algo, algo, una experiencia, muy buena, no sé, pero ese diabólico, no, nadie que tiene, consideración a su hermano, de perdón, y de amor, y de compasión, va a ser semejantes cosas, pero vemos que los fariseos, y los, y los escribas, no tenían nada de Dios, porque aunque guardaban, la ley de Moisés, y guardaban todo el antiguo testamento, en sus corazones, no había misericordia, no había justicia, no había humildad, no había, consideración, para su prójimo, por eso Jesús, cuando, en la antigua ley, habían 613 mandamientos, y ninguno, lo pudieron cumplir, lo pusieron a 10, y luego Jesús, lo resumió en dos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo, dijo de semejante al primero, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, o sea, lo resumió en dos, nomás, o sea, que dijo él, que en esos dos, se concentra, toda la ley, y eran 613 mandamientos, y Jesús lo hizo en dos, pero cuando hay amor, ahí no hay, acusación de nada, quien puede acusar a alguien, que muestra amor, quien puede acusar a alguien, que muestra compasión, hacia alguien, y la mujer, vergonzosamente, estaba allí, frente a esta gente, la llevaron a Jesús, en público, Jesús enseñando, la palabra de Dios, en el templo, y venía la gente hipócrita, con la mujer, la encontramos allí, en adulterio, con un hombre, y aquí la traemos a ver, que dice, porque la ley de Moisés, dice que la matemos a piedra, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida, en el acto mismo de adulterio, y en la ley, nos mandó Moisés, a pedrear a tales mujeres, tú pues, que dices, mire, que pregunta, no, y que cree Jesús, que hizo, ni atención les puso, Jesús no se puso ahí, a, yo no sé como decirles, pero en mi tierra, decían cuando alguien, se ponía de un, como a, uno a competencia, con otro, y se pusieron taco a taco, ahí, uno con el otro, a competir, Jesús no, más esto decían, intentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra, con el dedo, le puso Jesús, atención a ellos, no, le pones tu atención, a alguien, cuando te viene, con un chisme, cuando te viene, con una, con una acusación, falsa, contra tu hermano, contra tu vecino, contra tu familiar, contra alguien, no, eso no le dio prioridad, dice que, se puso a escribir en tierra, como evadiendo, no evadiendo, sino, este, disimulando, lo que esta gente, quería hacer con la mujer, su amor, estaba adentro, operando, porque esa es su naturaleza, de Cristo, su amor, su misericordia, eso es lo que mueve a Dios, de eso podemos, nosotros aprender, y como insistieron, mire, Jesús no les ponía cuidado, aparentemente, aunque Jesús estaba oyendo, estaba escribiendo, y como insistieran, en preguntarle, estaban insistiendo, y bueno, vas a hacer algo, Jesús, o que vas a hacer, con esta mujer, porque Jesús, no se puso ahí, a competir con ellos, era el hijo de Dios, él era amoroso, misericordioso, no tenía, no se puso, en una posición, de estar investigando, en qué detalles, o en qué manera, encontraron a la mujer, y como insistieron, en preguntarle, se enderezó, y les dijo, el que de vosotros, esté sin pecado, sea el primero, en arrojar la primera piedra, contra ella, porque Jesús, tomó esa autoridad, porque él, no tenía pecado, a él, no lo podían acusar, de que ahora, él les dijera, el que esté, sin pecado, tire la primera piedra, a la mujer, Jesús, sabía la intención, y sabía la condición, de las personas, así como no, conoce mi intención, conoce mi vida, conoce la tuya, Jesús, los conocía a ellos, también, con qué propósito, venían, no era un propósito, de, ayudar, no era un propósito, de, levantar, al caído, no era un propósito, hubiera sido bonito, que hubieran llevado, a la mujer, Jesús, aquí esta mujer, estaba en pecado, pero, yo creo que tú, la puedes perdonar, para que se levante, aquí la traemos, para que la ayudes, no, la traían para matarla, para que Jesús dijera, mátenla, la traían con, con una idea, errónea, o sea, eso no es de Dios, todo lo que procede, de Dios, es bueno, todo lo que viene, de Dios, tiene un buen resultado, y cuando la trajeron, dice, le dice Jesús, entonces, le da una, los pone en jaque, los pone en, entre la espada, y la pared, si alguien de ustedes, les dijo, les quiso decir, parafraseado el texto, si alguien de ustedes, no ha pecado, ni nunca ha cometido, un pecado, entonces, si está libre, si está limpio, si está, ya, sin ninguna mancha, en su vida, tírele la primera piedra, entonces, así, más claro, y dice que los hombres, la gente, donde vieron eso, dice que, se inclinó, o sea, cuando les dijo, se inclinó de nuevo a tierra, otra vez escribiendo, no sabemos que escribía, la Biblia no lo dice, y ahí se han debatido, averiguando que, que escribiría Jesús, yo no sé, si los pecados de ellos, o qué, pero bueno, pero ellos, dice al oír esto, acusados por su misma conciencia, fíjese, Jesús ni los acusó, ni acusó a la mujer, ni se puso en pleito con nadie, a juzgar el caso, sino que dice que, las palabras que Jesús les dijo, los acusó, cuando le dice, el que de vosotros, esté sin pecado, que sea el primero, que tire la primera piedra, contra ella, y siguió escribiendo, que hicieron las gentes, que estaban frente a él, dice que, al oír esto, acusados, por su conciencia, empezaron a irse, de los más viejos, hasta los postreros, dice, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús, y la mujer, que estaba en medio, yo creo que, Romanos 3.23, dice que, todos pecamos, y estamos destituidos, de la gloria de Dios, hemos caído corto, de la gloria de Dios, todos hemos experimentado, una vergüenza excesiva, cuando venimos a Cristo, incluso, si el pecado, no se descubre, nuestra voz, nos acusa, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, donde, oímos la voz de Dios, en nuestra vida, decimos, puedes comenzar de nuevo, podemos decir, Señor, tú que, abre los oídos, de los sordos, y los ojos de los ciegos, déjame oír tu voz, que me perdona, permíteme ver, y creer, en la posibilidad, de una vida mejor, esa es la opción, que Dios da, no de sumirnos, no de apacharnos, de aplastarnos, con quien te identificas tú, en esta historia, con la mujer adúltera, que si bien es culpable, no merecía, no merecía la muerte, de apedradas, aparte de eso, donde estaba el hombre, que estaba con la mujer, tampoco estaba ahí, ya oí usted la historia, en los tiempos de Jesús, la ley, las mujeres, no valían mucho, y, los hombres, eran los que prevalecían, según ellos, eran machistas, eran muy, así como el tiempo de hoy, verdad, que a veces, ciertos hombres, agarran a las mujeres, como esclavas, y creen que la mujer, no tiene voz, ni voto, ni puede decir nada, porque ellos son los que, nada más mandan aquí, como dicen los hermanos, como dicen algunos, aquí son los chicharrones míos, truenan, algo así, no sé cómo dicen, no, Dios ama al hombre, y a la mujer, y los pone en la misma posición, la mujer también, tiene cabeza, y piensa, también la mujer, tiene boca para hablar, y oídos para oír, tiene nariz para olfatear, tiene boca para comer, ojos para ver, siente, pero al hombre, no lo llevaron, solo la pobre mujer ahí, también nos da una clase ahí, de un poco de machismo, también, para aquellos que les gusta, que todos les sirvan, en su vida, y él no sirve, a nadie, porque él es el rey, de la casa, recuerda que eres líder, eres cabeza del hogar, pero también tienes, mucha responsabilidad, también la esposa, es parte de tu hogar, parte de tu vida, Jesús también, no desechó a las mujeres, eso lo vimos ya, con la mujer samaritana, cuando le, le predicó, allá en, Samaria, ¿dónde estaba su compañero, de adulterio, no era igualmente, culpable que ella, ella también, él también era culpable, ah no, pero los fariseos, y los ausentes, no, pero la ley dice, que la mujer, y el hombre, el hombre no, a veces en la vida, creemos que unos, tienen más culpa, que otros, y nosotros, nunca tenemos culpa, de nada, nosotros pareciera, que hemos sido perfectos, pareciera, que nadie nos puede señalar, parece que no tenemos, ningún defecto, parece que ya, estamos completos, y de ahí, viene la teoría, muchas veces, cuando le decimos a la gente, cuando es, como fariseo, legalista, le decimos, ya mejor usted, se debía de ir al cielo, ya con el señor, porque aquí, está en medio de pecadores, y no que toleremos el pecado, no va a confundirse, no que estemos diciendo, que hay que tolerar el pecado, lo que pasa, es que estamos en este mundo, todavía, reuniéndonos con pecadores, Jesús era, ese es su objetivo, de Jesús, cual era, ir con los pecadores, para que se salvaran, todavía estamos en medio, de este mundo, de pecadores, pero también, no nos creamos nosotros, que somos, los mejores, ni debemos tener, un más alto concepto, del que debemos de tener, creyendo que nosotros, somos más espirituales, o más perfectos, que otros, todos nos volvemos, como los fariseos, y los saduceos, que creían, que ellos eran los únicos, que estaban cumpliendo, la ley, y nadie les podía decir, nada contrario, porque ellos, si estaban bien con Dios, de acuerdo a la ley, pero sus obras, lo definían, su manera, su testimonio, su acciones, con los demás, y eso es lo que a veces, delata, nuestra manera de vivir, ¿cómo nos identificamos, entonces, como la mujer adúltera? ¿O se ve usted, entre aquellos, que la condenaron, la humillaron, públicamente, y estaban dispuestos, a acribillarla, pedradas? ¿O se identifica usted, con Jesús, quien habla con, ella amablemente, rechaza condenarla, y la alienta, a llevar una vida, más moral, en el futuro, una vida moral mejor? La misericordia, tiene una alta prioridad, en el sistema, de valores de Jesús, hay alguien, con quien usted, ha sido llamado, a ser misericordioso, perdonando, ha sido misericordioso, tú y yo, hemos perdonado, cuando debemos perdonar, hemos ayudado, a alguien, cuando está aplastado, cuando alguien, está alejado, cuando alguien, lo está, ha pecado, o ha fallado, como dije al principio, tú algo levantado, o más le das, le enciende más fuego, a la leña, para que se termine de quemar, o lo ayudas, o lo ayudamos, debemos de ser, agentes de reconciliación, agentes de perdón, agentes de amor, eso es lo que nos llama el Señor, con este ejemplo que nos da, dice que, que estaba Jesús, escribiendo en el suelo, algunos, manuscritos, posteriormente, agregan los pecados, de cada uno de ellos, será posible, hay alguna diferencia, a lo que él escribió, que escribiría, de ti Jesús, que escribiría, de mi Jesús, y si estuviéramos, frente a él, que escribiría Jesús, en el suelo de nosotros, que pecados, escribiría Jesús, de nosotros, en el suelo, escribiendo ahí, creo que serían muchos, pero damos gracias, a Dios, que él nos ha perdonado, a través de, Jesucristo, nuestro salvador, damos gracias, a Dios, que ahora somos libres, de la esclavitud, del pecado, pero algunos, se hacen esclavos, estando en Cristo, se vuelven a ser esclavos, otra vez, y toman otro tipo, de esclavitud, no, si el Señor, nos llamó a libertad, a libertad, fuimos llamados, que seamos libres, del pecado, pero algunos, se auto esclavizan, otros, se esclavizan, a otros, poniéndoles cargas, poniéndoles fundamentos, de hombres, poniéndoles, doctrinas, de demonios, de hombres, que se inventan cosas de la Biblia, y hacen creer a otros, que es palabra de Dios, y lo que hacen es que, salieron de un, de una esclavitud, y pasan a otra esclavitud, usted siéntase libre en Cristo, siéntase libre en el Señor, el Señor lo liberó, del pecado, y de la muerte, por lo tanto, debemos de levantar el rostro, y no andar humillados, como que debemos, yo no sé cómo andarán los millonarios, pero el pastor Fran dice siempre, debemos levantar la cabera, como que fuéramos millonarios, como que no le debemos a nadie, que el Señor ya lo pagó todo, el dijo consumado es, ya no hay nada que hacer, él lo hizo todo por nosotros, nosotros ahora vivimos en paz con Dios, por lo tanto, con quien nos identificamos, con Jesús, con la mujer, o con aquellos que venían a pedrearla, en qué lugar estás tú, ¿qué posición tienes tú? ¿en qué línea estás parado? Obviamente, a mí me encanta la de Jesús, porque Él es nuestro modelo, Él es de quien nosotros aprendemos cada día, para considerar a otros, para amar a otros, para tener misericordia de otros, para levantar a otros, para perdonar a otros, Él es nuestro modelo, Jesús, porque si nos ponemos frente a la, a aquellos que acusaban, que el Señor reprenda todo ese espíritu de, acusaciones, y si nos ponemos, con la mujer, pues la mujer estaba ahí a expensas de, qué decía Jesús, y mire lo importante es que, Jesús no estaba diciendo que no la pedrearan, porque, si decía Jesús que no la pedrearan, la ley, decían que no está cumpliendo la ley, pero, si, si decía Jesús que la mataran a piedras, entonces decía, entonces, ¿cuál es el amor que está predicando? ¿Qué es lo que predica, si es tan cruel, que quiere que la matemos? O sea que de ninguna manera, Jesús iba a quedar bien con ellos, por eso la respuesta tan sabia de Jesús, que les dice, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en que le tire la piedra, ahí ni le dijo que no la pedrearan, para que no digan que no estaba cumpliendo la ley, pero tampoco le dijo que, la mataran a piedras, para que no dijeran que era cruel, sin amor, pero su misma, pero el texto dice ahí, verdad, que esas mismas palabras, dice que su conciencia, fueron acusados de su conciencia, empezaron a decir unos, yo soy pecador, y si le tiro la primera piedra, es como que me estoy sintiendo que nunca he pecado, se empezó a ir el más viejo, luego el otro, luego el otro, cuando ya no había nadie, entonces, ahí fue donde, se manifestó el amor de Dios, frente a la mujer, cuando le dice, el señor a la mujer, le dice, enderezándose Jesús, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le digo, mujer, donde están los que te acusaron, ninguno te condenó, le hizo dos preguntas, donde están los que te acusaron, ninguno te condenó, porque no oyó el que alguien, que alguien le, lo acusara, verdad, a medida que la gente pensaba sobre su vida, y se daba cuenta de la necesidad de ser perdonada, se daban vuelta, y se alejaban, cuando pienso sobre mi vida, y considero mi necesidad de perdón, me doy cuenta que, debo acercarme más, a Jesús, quien me ama, si Jesús escribiera, un mensaje en la tierra para mí, saber cuántas cosas escribiría, Jesús es el que nunca condena, incluso cuando llegamos a ser los más condenables, la mirada de Jesús hacia esa mujer, condenada, la salvó, la mirada de amor divino, y eterno, mire le dijo, ella le dijo, ninguno señor, entonces Jesús le dijo, y aquí está, ni yo te condeno, vete y no peques más, en oración, podemos traer toda la vergüenza y culpa de nuestras vidas, y recordar esta lectura de misericordia, escribir las palabras dirigidas a cada uno de nosotros, yo no te condeno, Jesús en realidad no está condenando a nadie, la gente se autocondena, la gente a veces se autodegrada, dijimos el otro día, ella me dice, yo no sirvo para nada, yo he pecado demasiado, no creo que Dios me perdone, yo he sido muy malo, no creo que Dios tenga misericordia de mí, pero para Dios no hay pecado grande ni pequeño, cuando más pecado hay, la gracia del Señor es más grande, no hay un pecado que el Señor no pueda cubrir, que Dios no pueda redimir, que Dios no pueda perdonar, Él es capaz, de perdonar nuestros pecados, Jesús sabía que hay momentos para hablar, y momentos para callar, por eso a veces se quedó callado, oyendo todo lo que decían ellos, no se puso en competencia con ellos, como dijimos, los presentes le dirigían una pregunta, por lo cual deseaban escuchar una sola respuesta, Jesús no se abrió un diálogo con ellos, cuando llegó a orar, debo recordar que debo escuchar la voz de Jesús, la que puede decirme, no solo lo que deseo escuchar, sino lo que Dios tiene para nosotros, por lo tanto, nosotros no nos debemos de creer, más perfectos como dije, consideremos a los demás, levantemos a los que se fallecen, levantemos a los débiles, ayudemos a aquellos que ya no quieren, ayudemos a aquellos que se desalientan, aquellos que ya no tienen gozo, me recuerdo del Salmo 51, 4, al versículo 10, cuando dice, cuando David estaba en, había pecado, estaba en lo más sumo de su pecado, sentía la muerte, él en vida, y digo, solo te ruego una cosa Señor, Dios mío, cuando le dijo, lávame con hisopo, lávame a mi mamá blanco, como la, bueno, un montón de cosas que le dijo, y luego dice en medio, ese es el versículo que me encanta, y dice, no quites el gozo, te ruego que no quites el gozo, de mi salvación, cuando la gente pierde el gozo, de su salvación, no tiene ganas de hacer nada ya, que hay servicio hermano, ya no tiene ganas, que hay transmisión a las 7 y media de la noche hermano, ya no tiene ganas ya, que hay que leer la palabra de Dios, se le fueron las ganas, que hay que orar, ya no siente ganas ya, que hay que hablar, evangelizar a otros, ya no siente aliento, ya no tiene ganas ni para él mismo ya, está como, esos que ya no tienen ganas, están como aquellos que tienen la batería descargada, como dije el otro día, alguien le dice, me puede dar carga de la batería, dice, porque mi carro se murió, ya no sirve la batería, y hay gente que dice, no, pues yo no tengo ni para mí, algunos yo no sé, si tienen que ser para ellos, para sobrevivir, pero gloria a Dios, que nosotros los que estamos aquí, tenemos todavía muchas cosas, que dar para otros, cuando se acerque a tu hermano, levántalo, cuando se acerque a tu vecino, levántalo en el nombre del Señor, dale palabras de aliento, no de desaliento, si está enfermo del COVID-19, o está enfermo de cualquier enfermedad, no le digas, ah, yo me acuerdo que de eso se murió mi abuelita, si no levántalo en el nombre del Señor, dale aliento a otros, dile, cuando se sientan en pecado, se sientan débiles, se sientan, hagan como Jesús, muéstrele amor, así como mostró la mujer a él, le dijo él, ni yo te condeno, vete y no peques más, dejemos el pecado, dejemos toda la desidia, dejemos todo aquello que nos, nos atranca, aquello que nos, nos, nos hace quedarnos, atascados, salgamos, pongámosle la doble, tracción al carro, y a la velocidad doble, y vayamos hacia adelante, en el nombre del Señor, que nada nos detenga, que las cuestiones políticas, no nos detengan, que las cuestiones sociales, no nos detengan, que las cuestiones, morales, o inmorales, no nos detengan, que las cosas, problemas, turbulentos, de racismo, no nos detengan, prediquemos la palabra de Dios, animemos a otros, sigamos adelante, porque la venida del Señor, está cerca, más que cuando creímos, está más cerca de cuando creímos, porque ahora vamos avanzando, hacia el final, y si nos quedamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a perder todo, lo que hemos estado haciendo, si nos quedamos allí, debemos de proseguir, prosigue, 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 hacia la meta, Cristo Jesús, no te detengas, anima a tu esposo, anima a tu esposa, anima a tus hijos, anima a tu suegra, a tu yerno, cuñado, a que agarres, anímalo, a seguir adelante, porque la victoria es nuestra, en Cristo Jesús, no hay nada, por qué dejarnos, vencer, porque el Señor es poderoso, y está con nosotros, y Él venció en la cruz del Calvario, y nosotros también venceremos, en el nombre del Señor, gloria a Dios, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo, a las 10 de la mañana, en la iglesia, y, si alguien necesita oración, pues vamos a hacer la última oración, y ponga ahí en su, en su pantalla, si alguien, necesita un mensaje, ponga un mensaje ahí, si necesita oración, y vamos a tomarlo en cuenta, y si todos están bien, pues gloria a Dios, hemos tenido servicios, donde no hay peticiones, y decimos gloria a Dios, es señal que estamos bien, todos, gloria al Señor, verdad, es una bendición estar bien, es una bendición estar vivos, yo sigo contento, porque el Señor me guardó del COVID-19, cuando miro a la gente, que dice, que no, usted no se muere todavía, hasta que, si el Señor no quiere, usted sigue vivo, en el nombre del Señor, ahí animando a la gente, porque, no por nada, pasa uno las circunstancias, de la vida, sino el Señor lo pasa a uno, por ahí, para animar a otro, de lo mismo, así como usted, usted tiene experiencia, de animar a otro, de otra experiencia, que ha pasado, también ahora yo tengo experiencia, de animar a los que tienen COVID-19, decirle, en el nombre del Señor, se levanta a usted, tiene vida, porque hay vida en Cristo Jesús, si Él me levantó a mí, también te levanta a ti, si es su voluntad, así que, si no hay peticiones, nos vamos a despedir, y les invitamos para el domingo, como dije, a las 10 de la mañana, animemos a otros, llámenlos por teléfono, ahorita, no podemos comunicarnos, personalmente, o algunos, no los podemos mirar, por las circunstancias, que estamos atravesando, no los podemos ver, pero llámelo, dele una llamadita a su hermano, si usted conoce a alguien, hermano, hermana, llámelo, y dígale, estamos orando por ti, estamos siempre pendientes, estamos pensando en ti, y estamos creyendo, que el Señor, pronto, nos va a dar la victoria, y vamos a pasar esta situación, que estamos atravesando ahorita, pero, mientras tanto, no perdamos tiempo, orando, leyendo la palabra de Dios, y haciendo todo lo que el Señor, nos mandó a hacer a cada uno, porque todos somos mensajeros, todos somos evangelistas, todos somos, enviados por el Señor, a predicar las buenas nuevas, de salvación, para esperanza, porque es lo único que hay ahora, en este mundo, la esperanza en el Señor, todo se pierde, todo se ha perdido, se ha desmoronado, ya no hay, ya nadie crea a nadie, ya, pues creámosle a la palabra de Dios, porque el si no, falla, amén, hermano Jesús Labriano, aquí está la primera petición, vamos a orar por hermana Lupita, amén, por unos exámenes que están haciendo, vamos a orar que el Señor, ponga su mano de poder ahí, y todo salga bien, en el nombre de Jesús, Padre, dámonos con mi hermano Jesús, te pedimos Señor, en esta noche, que obres milagrosamente, Señor, en hermana Lupita, Padre, que tiene unos exámenes, tú conoces su condición, su situación, en el nombre de Jesús, Padre, interviene, Padre, allí, en ese proceso, Señor, que se realizará, ayuda a mi hermana, Señor, dale fuerza, dale salud, Señor, que es lo que ella necesita, tú sabes Señor, cuál es su condición, tú nos conoces, de la cabeza hasta los pies, Señor, pues dale, Señor, salud, te pido Dios mío, que le des vida, a esos tuétanos Señor, porque de ahí donde depende nuestra vida, de los tuétanos, de ahí depende nuestra vida, que sean restaurados, porque cuando nuestros tuétanos, están sanos Señor, todo nuestro cuerpo, está sano físicamente, gracias, porque nos ha ayudado, a entender eso Señor, que cuando nuestros tuétanos, en nuestros huesos, están vivificados, también nuestro cuerpo, está sano en el nombre de Jesús, por eso oramos Señor, que tú vivifiques en el nombre, de Jesús, de Nazaret, te adoramos, te bendecimos Señor, y te damos gracias en esta noche, porque sigues sobrando, y sigues haciendo milagros, el tiempo de los milagros, no ha pasado Señor, sigues sobrando en cada vida, y en cada persona, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias Señor, por esta oportunidad, que hemos tenido en esta noche, así que Dios les bendiga hermanos, les amamos, siempre, y estamos ahí a la orden, cualquier cosa, llámenos a la iglesia, ahí estamos, en las mañanas, y también ahí está, hermanas, Sister Karen, ahí está también, recibiendo las donaciones, y cualquier información, que la gente necesita, en la iglesia, y ahí estoy yo también, casi todos los días, excepto jueves, pero, ahí estamos, si usted desea hablar, o llamarnos, ahí estamos a la orden, cualquier cosa, amén, así que Dios les bendiga, y animamos a todos, que sigamos adelante, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, así que Dios les bendiga, y nos vemos, les amamos, en el Señor, amén, Dios les bendiga.